Llegó señoras y señores por quien tanto estaban llorando el refuerzo del equipo de los tigres Florian Tovan llega a la Sultana del Norte y vaya manera de recibimiento eh porque una grande cantidad de aficionados llegaron a las instalaciones del aeropuerto aquí en la ciudad de Monterrey donde los recibieron alrededor de las 9 de la noche aproximadamente pero no solamente eso, en el momento en el que el jugador sale por las puertas del aeropuerto comienzan los gritos, los empujones y ahí se empezaron a decir una gran cantidad de cosas entre reporteros y los mismos aficionados que estaban ahí recibiendo a dicho jugador posteriormente viaja justamente al hotel en donde se va a quedar o bueno ahí durmió en esa noche y hoy en la mañana ya tuvo la oportunidad de realizar todas las pruebas médicas para ser ya presentado de manera oficial como el próximo refuerzo de cara a este Apertura 2021 hoy por la tarde en las instalaciones del Volcán Universitario alrededor de las 6 de la tarde estará llevándose a cabo ya de manera oficial la presentación de Florian Tovan alrededor de una gran cantidad de espectadores que también estarán presentes en estas instalaciones el día de mañana estará viajando justamente a la pretemporada donde el equipo de los tigres ya lo está esperando y justamente ayer estuvieron viendo el recibimiento aquí en la Sultana del Norte todos los detalles y más información de todo lo que sucede en el mundo de los deportes aquí en Zona MLC